feliz y bonito día miércoles tengo ustedes muchas gracias por acompañarme una vez más a un nuevo vídeo de mi canal pero si es la primera vez que anda por acá en uno de mis vídeos deben presentarme brevemente mi nombre es johan milgar y yo les estoy compartiendo información con respecto a lo que es el tercer paquete del estímulo económico los cheques información con respecto al irs el desempleo taxes ya que estamos en esa temporada entre muchas otras cosas más ustedes déjenme comentarios sugerencias preguntas ahí abajito para estar respondiendo todos y cada uno de ellos y así tomar en cuenta también información para trabajar nuevos vídeos también déjenme un like ahí comparte el vídeo para que llegue a más personas bueno si usted aún no está suscrito aún a mi canal también le invito a suscribirse para que esté informado con todos esos vídeos que yo les estoy compartiendo de actualidad y que pueden ser de mucha utilidad para ustedes tanto como para mí pues bien el día de hoy vamos a hablar una vez más del tercer paquete del estímulo económico esas actualizaciones de este cada vez más cerca de las votaciones se espera que muy probablemente este día jueves por la noche se empiece a votar por ese paquete sin embargo aún no es seguro no es seguro esa es la idea que tienen empezar a votar el día jueves y probablemente se alargue toda la noche hasta la madrugada del día viernes con el objetivo de pasarlo cuanto antes pero veremos si empiezan por la noche del día jueves o hasta el viernes bien qué sucede yo les voy a compartir principalmente los problemas que está teniendo el paquete en estos momentos ya que hay un gran problema ahorita el día de ayer día martes el grupo de los demócratas les repito una vez más ellos mismos se están poniendo obstáculos ellos mismos están poniendo problemas para poder pasar este paquete que ha sucedido en esa ocasión pues se refiere principalmente a lo que es el desempleo eso es un gran problema ahorita para los demócratas ya que no se ponen de acuerdo se suponía que ya todo estaba seguro de cómo era el formato de la idea de las semanas que se iban a dar del desempleo la cantidad del desempleo entre muchas y otras cosas más pero pues no ahora resulta que no están de acuerdo una vez más cuando ya se suponía o se supone que están a horas de empezar las votaciones probablemente ya pues a 24 horas más o menos según cuando usted esté viendo este vídeo y necesitan terminar esa legislación para poder pasar a votaciones pero bueno cómo es todo esto yo le voy a compartir toda la información de qué es lo que ha estado sucediendo desde el senado y desde el lado principalmente de los demócratas además de ellos los parlamentarios del senado también han bloqueado otras dos iniciativas otros dos proyectos que van incluidos en el paquete y se los voy a compartir también al final del vídeo bueno les repito el problema se está dando en el lado de los senadores demócratas no se ponen de acuerdo mientras para mientras los del lado republicano como que se lo están disfrutando ya sólo poniéndole sal y pimienta a la cosa o aderezos como quien dice disfrutando nada más del show ya que ellos saben a qué van a llegar al senado en el piso del senado cuando se lleguen a votar ellos ya están seguros de que lo que van a hacer pues bien el día martes que los demócratas tuvieron una reunión por 11 horas el principal tema de discusión fue el desempleo ya que les repito que no estaban de acuerdo una parte principalmente los modelos moderados con los demás del partido demócrata pues bien estuvieron esas 11 horas y terminaron y quedó inconclusa de cuál era esa decisión entonces les voy a compartir cuál es el problema que está sucediendo pues bien los senadores demócratas resulta que ya no están de acuerdo una vez más bueno los demócratas moderados no están de acuerdo de momento o más bien quieren cambiar un poco la postura de aquello que se ha puesto en ese documento ya no quieren que sean 400 dólares ahora resulta que quieren mantener los 300 dólares que se están dando de momento es decir de esta forma mantendrían todo el presupuesto que está de momento para la ayuda del desempleo pero quieren mantenerlo a dónde está ahorita 300 dólares eso sí alargar un mes más relativamente que es lo que originalmente había pedido el presidente de joe biden entonces ellas piensan que es mejor que se queden con los 300 dólares y así con ese excedente que tenían de los 400 dólares o 100 extras que quieren implementar y que aún es muy posible que eso sea lo que se ve ya que sólo están debatiendo y pues se espera que con esos 100 dólares extras se podría alargar ese mes extra hasta el final de septiembre esa es la idea de momento le repito está que se haga la extensión del 14 de marzo al 29 de agosto y de ser así si lo mantuvieran en los 300 dólares llegaría hasta el final de septiembre usted dígame ahí en los comentarios que preferiría y si usted está haciendo uso del desempleo de ser así usted que piensa que sea mejor que se mantenga así como lo han dicho originalmente hasta el 29 de agosto con 400 dólares semanales o 300 pero que llega hasta el final de septiembre usted déjenmelo ahí abajito y bueno como era de esperarse uno de los que está liderando esta postura es el senador demócrata moderado Joe Manchin pues él es una vez más el que está en medio del asunto como así como uno de los principales que se pusieron en contra del salario mínimo el incremento de los 15 dólares pues bien él dijo lo siguiente 300 dólares es donde hemos estado es coherente con lo que hemos estado haciendo eso un poco difícil de explicar que estás experimentando un incremento ahora ese básicamente cuando ya estamos listos para salir del problema ¿a qué se refiere? obviamente se refiere a que ya estamos saliendo se supone de un poco de cierta forma de la pandemia ¿por qué dice el que están saliendo? ¿por qué ya estamos saliendo? pues él lo dice porque obviamente las vacunas cada vez están saliendo más y más y más rápido y bueno es más el día de ayer hubo un anuncio de que se espera que para los finales de mayo ya estén de ser posible todo mundo vacunado claro que sabemos también que hay mucha oposición de muchas personas con la vacuna así que vamos a ver hasta qué tanta cantidad de personas se van a terminar vacunando entonces es por ello que él dice que ya vamos de salida ya vamos de salida están las vacunas está como quien dice la solución además de ello ya la economía de una u otra forma está dando pasos que va retomando otra vez el curso y es por ello que él dice al ir saliendo ¿por qué vamos ahora a dar más dinero de lo que hemos estado dando? no tiene sentido según él sin embargo él tiene claro que la mayoría del partido demócrata se inclina por los 400 dólares también el senador Ron Wyden se pronunció con respecto a ello y él dijo lo siguiente el apoyo para la extensión del desempleo de agosto a septiembre está creciendo y más demócratas lo están apoyando así que las conversaciones siguen pero al mismo tiempo él dijo que no había de qué preocuparse que aunque pareciera un debate que hasta cierto punto puede ser acalorado entre los mismos demócratas ellos saben que van a poner un límite y no van a dejar que esto se extienda es decir que no van a hacer que esto atrase las votaciones así que él dio a entender que no había de qué preocuparse que se estaban como quien dice poniendo un tiempo límite para llegar a una decisión también los demócratas moderados este día lunes que pasó ya hace dos días obviamente tuvieron una llamada a una reunión con el presidente Joe Biden con respecto a lo que es el incremento del salario mínimo por lo visto él todavía quería entender un poco más cuál era la postura de ellos y si estaban dispuestos a apoyar o no quizá para hacer algún tipo de cambio o algún tipo de enmienda así como lo quería poner Bernie Sanders que por lo visto de momento no ha logrado poner algo seguro ahí entonces quizá él quería hablar con ellos para ver si había algún tipo de forma de poder implementarlo o no luego de esa llamada pues ya el día de ayer martes se ha reunido o más bien tuvo otra llamada pero ya con un grupo más grande de demócratas ya no sólo con los moderados y pues primero que nada obviamente en este hablando de cuáles los principales problemas que hemos estado discutiendo los cuales son una vez más lo que estamos hablando en este vídeo principalmente el desempleo que lleguen a un acuerdo y segundo también habló del salario mínimo entonces él le dio el presidente Joe Biden le dio las gracias a todos los senadores que estaban en esa llamada les agradeció por estar apoyando el paquete que eso era de agradecer y estaba feliz con ello y que al mismo tiempo les dijo que en caso habían cosas que no se podían pasar les dijo que se tenían que aguantar que se tenían que aguantar que lo tenían que aceptar y que era en beneficio de la mayoría del paquete que no se puede estar retrasando o atrasando más y hay que pasarlo cuanto antes ya que la ayuda es necesaria y urgente para pasarlo así como quien dice probablemente como es lo del salario mínimo el incremento hablando un día antes con los demócratas moderados al parecer le dejaron claro que su postura era negativa a ello y como quien dice dejemos eso afuera mejor aguántense y sigamos adelante y pasemos el paquete cuanto antes y al término de la llamada además de ello dicen que no aceptó ninguna pregunta solo fue como quien dice ya les dije y punto no estoy aceptando debates en este momento después de esa llamada cuando ellos ya hablaron con los medios hubo como quien dice una leve confrontación bueno ahí se tienen confrontaciones de manera regular pues los que se han confrontado de una u otra forma han sido pues Bernie Sanders con el senador Joe Manchin ¿a qué se debe? pues Bernie Sanders él dijo que después de la llamada el presidente se inclinaba porque den esos 400 dólares a la nación de los Estados Unidos a aquellos que se encuentran desempleados a lo que Joe Manchin respondió no recordar en ningún momento haber escuchado eso de parte del presidente Joe Biden y que Joe Biden el presidente confía en los procedimientos de los senadores para llegar a una decisión como quien dice no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Bernie Sanders y vamos a seguir discutiendo respecto a él pero bueno ahí siguen las cosas por el otro lado el lado republicano pues como les repito ellos han estado de una u otra forma como quien dice viendo el show de los demócratas ya y ellos disfrutando de ello ya que ellos tienen seguro de cuál es la postura que han tomado con respecto al paquete de ayuda y estímulo económico que es de 1.9 trillones obviamente sabemos que él no lo quieren apoyar no lo van a apoyar y han tenido una reunión del lado republicano en lo cual pues Mitch McConnell siendo el líder de ellos ha dejado en claro que él quiere que voten todos en contra del paquete de forma unánime eso es lo que él está esperando que hagan ya que él se quiere asegurar de que ese paquete sea solo como quien dice partidista ¿por qué? porque él considera que la mayoría del paquete no tiene sentido alguno y así ellos de una u otra forma en un futuro pueden recriminar que todo ese dinero que sea utilizado sin necesidad alguna la mayoría del paquete no todo obviamente sin embargo ellos dicen que solo el 9% del paquete va para lo que es el COVID y la urgencia actual y todo lo demás no tiene nada que ver o tal vez sí pero que van a ser utilizados hasta después un año después entonces que no tiene sentido ellos quieren asegurarse de que ninguno de su partido apoye esto y así en un futuro sacárselos en cara que ellos estaban utilizando dinero de manera innecesaria y llamándolo el paquete de Pelosi así que ellos han agarrado esa postura y además de eso Mitch McConnell compartió que van a pelear a pesar de ello cada punto que se llegue a votación cuando estén en el Senado en estas votaciones para el paquete y como les dije al inicio del video también el parlamentario del Senado ha llegado a conclusión de momento a bueno primero que nada les ha ordenado nuevamente que tienen que cambiarlo para poder pasar a votaciones además de ello por el hecho de que no está obviamente el incremento del salario mínimo no es aceptado y ha eliminado han eliminado otras dos o más bien otros dos proyectos de ley que están implementados en el paquete uno de ellos es construcciones para el transporte público en el área de la bahía en California obviamente pues si no tiene nada que ver y se les han ordenado que lo quiten siendo esto una de las cosas que implementó pues Nancy Pelosi además del incremento del salario mínimo y hay otro otro punto ahí que no lo tengo en este momento pero de ahí también ya lo les pidieron que lo saquen de la legislación entonces qué quiere decir esto qué quiere decir pues quiere decir que esto como ya se pasó y fue aprobado en la Cámara de Representantes obviamente luego de que pase la votación en el Senado esto obviamente al quitar estas partes el paquete ya no es el mismo que pasó por la Cámara de Representantes por lo tanto esto va a retrasar al menos un día muy probablemente ya que tendrá que pasar luego de ser aprobado en el Senado nuevamente lo van a mandar a la Cámara de Representantes para que ellos vuelvan a votar por el paquete obviamente en este punto ya no tendría sentido alguno que le hagan ningún cambio eso esperemos y así ha sido en las veces anteriores no tiene sentido volver a hacer cambio volver a mandar al Senado sería un juego innecesario y solo retrasar atrasar todo esto que no tiene sentido alguno cuando el presidente Joe Biden les ha pedido explícitamente y ha sido claro con ellos que le pasen cuanto antes para que llegue al escritorio de él firmarlo y pasar la ayuda a la nación de los Estados Unidos que es tan necesaria así que así las cosas en estos momentos una vez más les repito ellos mismos se están haciendo como quien dice bolas o se están complicando los demócratas y el punto ahorita es el desempleo los beneficios de desempleo son lo que está ahorita en debate y está caliente para las votaciones es algo sumamente importante usted de punto soy usted que piensa que es mejor tener más tiempo pero menos cantidad semanal o una mayor cantidad semanal pero un mes menos de lo que se extiende a la vida lo que no sabemos es que va a pasar cuando lleguemos a finales de agosto si aún se va a necesitar más o no o qué sucede y bien eso es todo lo que les traigo en este video espero la información le haya sido de importancia al menos le sirva para estar actualizado de ser así espero que le den un like al video lo compartan dejen preguntas sugerencias comentarios ahí abajito de las preguntas que le hice quiero saber su pensamiento y gracias por acompañarme a un nuevo video si usted aún no se ha suscrito le invito a suscribirse mi nombre es Johan Melgar y nos vemos en un próximo video chau 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 chau